del altiplano. El aparato accidentado, reitero a ustedes, es un helicóptero Augusta modelo A-109 y tenía un certificado de aeronavegabilidad otorgado el 21 de septiembre de 2018 con vencimiento al 19 de septiembre de 2020. El señor presidente de la República, licenciado López Obrador, ha dado instrucciones de iniciar de inmediato las investigaciones correspondientes, así como de otorgar los apoyos necesarios tanto al gobierno del estado de Puebla como a los deudos. El Ejército Mexicano, la Policía Federal, el Ministerio Público y todas las autoridades y peritos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se trasladaron de inmediato al lugar del accidente, atendiendo la instrucción presidencial. Desde ese momento se encuentran junto con las autoridades locales realizando todas las diligencias ministeriales para preservar el sitio y los datos del accidente para, en su momento, poder retirar los cuerpos de las víctimas que serán trasladados a la ciudad de Puebla para su identificación definitiva. Han sido contactados los fabricantes del helicóptero Augusta y de las turbinas Pratt & Whitney. Sus representantes investigadores estarán a partir de mañana en el lugar de los hechos para investigar sobre las posibles causas del accidente. Queremos comunicarles a ustedes estos datos con los que contamos hasta el momento sobre este trágico evento que nos tiene a todos profundamente consternados. Frente a esta situación, que es trágica para el estado de Puebla y para todo nuestro país, hacemos de su conocimiento que actuaremos con total transparencia, proporcionando la información de carácter técnico y ministerial que vaya surgiendo. Actuaremos de frente a nuestra comunidad para cumplir puntualmente con las tareas que nos corresponden, informando a los medios también de manera puntual y permanente sobre cada uno de los avances que se vayan obteniendo en el caso, así como de las pruebas que se vayan recabando al respecto. Se encuentran, como decíamos al inicio de la conferencia, la señora Secretaria de Gobernación, el Secretario de Comunicaciones y Transportes y el señor Procurador de la República en funciones. Cedo la palabra a la señora Secretaria de Gobernación. Adelante. Muchas gracias, Alfonso. Adelante. Señoras y señores, buenas noches. En nombre del Presidente de la República y del Gobierno de México, expresamos al pueblo y Gobierno del Estado de Puebla, así como a las familias Alonso y Moreno Valle, como también al Partido Acción Nacional, nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de la gobernadora Constitucional Marta Erika Alonso y de su esposo, mi compañero, el senador Rafael Moreno Valle, ocurrido el día de hoy en un accidente aéreo. La Secretaria de Gobernación está en contacto con el Secretario General de Gobierno de Puebla, el señor licenciado Jesús Rodríguez Almeida, a fin de otorgar todo el apoyo que se requiera para asegurar a todos y todas los habitantes del Estado de Puebla seguridad y tranquilidad, así como el funcionamiento de las instituciones del gobierno local conforme lo que dispone la Constitución del Estado de Puebla. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos por su atención. Gracias, señor presidente. ¿Cuáles son tres preguntas? Adelante. Con todo... ...medallas mecánicas de tal forma que quizá podamos descartar ya el mal clima, terreno. Pero sí… porque se ha especulado mucho sobre esta cuestión. El pelitaje… Otra cuestión es ¿por qué no iban en el helicóptero negro, que generalmente es el que utiliza al gobierno estatal. Si tienen algún conocimiento de esto y les pedía de favor su atención. Mire, no tenemos más información que la que ha dado el señor secretario Durazo hasta este momento. Sabemos que tomaron un helicóptero privado, un helicóptero de renta, y que se dirigieron a la Ciudad de México. No tenemos datos de qué… La Torre de Control del aeropuerto de Puebla tomó noticia del despegue y diez minutos después, como mencionó el señor secretario de Seguridad, se perdió la comunicación. En la Torre de Control lo estuvieron llamando y unos segundos después de que se perdió la comunicación se oyó un extraño ruido que se supone que es el golpe del helicóptero, pero no hay ningún antecedente mayor, no tenemos ningún dato. De inmediato, tanto el comandante de la Dirección General de Aeronáutica y Civil de Puebla como el inspector correspondiente se trasladaron allá, ya están trasladándose otros inspectores y, como dijo el secretario Durazo, mañana estarán para ver cuál fue la causa del accidente o para buscar las pruebas correspondientes, los representantes del helicóptero de la fábrica de los helicópteros Augusta y de la fábrica de turbinas Pratt & Whitney. Ellos estarán desde mañana y estarán con el director de Aeronáutica Civil directamente y otros inspectores, los investigadores de accidentes a partir de mañana. No tenemos más información, no podemos especular de ninguna manera. Como dijo el secretario, vamos a ser perfectamente claros y transparentes, vamos a darles todas las pruebas que vayamos encontrando al caso. No podemos especular de ninguna manera que se trate de otra cosa que lo que aparentemente es hoy una falla en el aparato, que por otra parte, tanto el aparato como los tripulantes, el comandante y el primer oficial, tenían sus licencias en regla, tenían sus licencias vigentes y el certificado de aeronave y la habilidad del helicóptero estaba perfectamente en orden. O sea que no tenemos más datos de los que hoy se han mencionado. A partir de mañana que empecemos a recabar información, estaremos en la obligación, como nos ha comunicado el señor presidente, nos ha instruido el señor presidente de la República, de dar a conocimiento público cada uno de los pasos que vayamos dando y cada una de las pruebas que vayamos encontrando. Muy buenas noches, Rubén Mozo de Milenio. Yo quiero preguntarle cuánto tiempo lleva investigar este tipo de accidentes, saber las causas de este tipo de accidentes aéreos. Se hablaba también que presuntamente viajaba una quinta persona, se tiene indicios. Y también aclarar si la Procuraduría General de la República ya inició una carpeta de investigación por este incidente, que me imagino que debe de ser. Y también para el señor Durazo, ¿cuál va a ser el apoyo que se le va a dar al gobierno de Puebla? Bueno, acabamos de ver que se dio una ríspida lucha por la gubernatura de esa entidad, en donde tuvo que intervenir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo va a ser el apoyo en este estado? Contesto a la primera parte, el tiempo de la investigación es absolutamente incierto en este momento. Puede ser muy rápido si se encuentran pruebas inmediatas, pero puede tardarse más. Lamentablemente, además de lo del accidente, hay una importante destrucción, hasta donde vemos, de la aeronave, pero esperamos que los expertos y los investigadores encuentren pronto pruebas que permitan definir cuál fue la causa del accidente. No sabemos cuánto pueda tardar, esperamos que lo hagan lo antes posible, pero que lo hagan con todo cuidado, con todo profesionalismo. Como lo informó el secretario Durazo, hoy en la tarde, junto con el secretario general de gobierno del estado de Puebla y el secretario de seguridad, el delegado de la Procuraduría General de la República se trasladó al lugar del accidente, ahí hablamos con ellos, se inició de inmediato la averiguación, la carpeta de investigación correspondiente y nosotros hemos pedido y así se ha acordado que tanto el gobierno del estado como los familiares y las personas que determinen la familia sean coadyuvantes en esta investigación, trabajen con nosotros directamente y tengan acceso a todas las diligencias que se vayan a llevar a cabo. Vamos a trabajar juntos, eso ya lo establecimos y ya lo demostramos con la presencia tanto de las autoridades federales como locales y así lo vamos a seguir y así lo vamos a dar a conocer a diario a todos ustedes. Gracias. Carolina Alto Laguirre. Estaremos por supuesto a disposición de las autoridades locales apoyando cualquier proceso de investigación que sea de su interés. Sin embargo, las autoridades de aviación civil harán lo propio, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hará lo que le corresponde en torno a esta investigación. Estaremos informando a ustedes de manera permanente, de manera puntual. Todos los avances que tengamos en la investigación serán hechos inmediatamente de su conocimiento. Secretario, Carolina Alto Laguirre de Noticieros Televisa. Preguntarle por un lado, en el mismo sentido que la pregunta de mi compañero, si ante la situación que se vive también en el estado de Puebla, problemas como el huachicoleo, que es uno de los delitos que están tratando de combatir con mayor intensidad desde el gobierno federal, ¿se va a hacer algún operativo? ¿Tienen alguna preocupación de que pudiera haber inestabilidad en el estado de Puebla en este momento que requiriera apoyo federal? Y si está contemplado que el presidente Andrés Manuel López Obrador pudiera visitar el estado en estos días. Bueno, primeramente no hay en este momento ningún elemento que nos pudiera llevar a concluir alguna causa ajena al funcionamiento del equipo. Si ese fuese el caso, serían informados oportunamente, como lo he adelantado. Respecto a la situación política en el estado, si, señora secretaria, quisiera hacer algún comentario adicional. Claro que sí, por lo pronto el señor secretario general de gobierno entrará únicamente encargado del despacho y el artículo 57 de la Constitución de Puebla establece cuáles son las facultades del Congreso. La fracción decimoséptima establece elegir con el carácter de interino al ciudadano que deba sustituir al gobernador de elección popular directa en sus faltas temporales o en su falta absoluta, si ésta acaeciere en los dos primeros años del periodo constitucional, lo cual es la hipótesis de ley. Y la fracción decimoctava convocará elecciones comunicando oportunamente al Consejo General del Instituto Electoral del Estado a de gobernador que deba concluir el periodo respectivo en caso de falta absoluta a que se refiere la fracción anterior. Y esta convocatoria deberá expedirse dentro de los diez días siguientes a la designación de gobernador interino y entre su fecha y la que se señale para verificar la elección, ha de mediar un plazo no menor de tres meses ni mayor de cinco. El gobernador electo tomará posesión diez días después del escrutinio, cómputo y declaración que se haga en términos de la ley. Esto es lo que continúa a partir de la Constitución del Estado de Puebla. Por supuesto que sí, desde luego en una conversación que tuve el viernes pasado con la propia gobernadora del Estado de Puebla convenimos y platicamos dejar atrás la contienda electoral, construir hacia adelante y que el señor presidente de la República visitaría el Estado de Puebla. Así se conviene. Gracias. Agradecemos su presencia a este mensaje a medios. Buenas noches.